Los expertos en poscosecha por naturaleza en cada paso de la cadena de suministro de alimentos. En campo, central hortofrutícola, almacén, transporte, exportación, centro de distribución, minoristas. Expertos en poscosecha, servicio poscosecha en el sector y experiencia por más de 90 años. Protección solar, decosolar, protege la fruta y el follaje de estrés por calor, pérdida de color y daños por quemaduras solares. Seguridad alimenticia, protección contra listeria, salmonella, E. coli y otros patógenos humanos. Recubrimientos naturales Nature Cover extiende la vida útil reduciendo la deshidratación de la fruta y la disminución de la respiración. Control de podredumbre Productos biológicos y convencionales para controlar los patógenos de las plantas que causan la podredumbre. Desempacar Mayor cantidad de cajas por tonelada métrica con deco, recubrimientos naturales y soluciones de control de la podredumbre. Arcagua Desinfección por ozono Del campo a la mesa Liderando el camino en alimentos sanos, seguros Reducción de desperdicios Música 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 ¡Gracias!